Peggy 18 Con Max Payne 3, Rockstar Studios ha tratado de trasladar la combinación de manejo preciso y acción cinemática de disparo de Max al multijugador. Características como bullet time y la posibilidad de jugar como personajes en el mundo de Max Payne a través de diferentes modos como guerra de bandos. Y Max Esino ofrecen combinadas una intensa experiencia online. El objetivo durante el desarrollo ha sido utilizar los puntos fuertes de la perspectiva en tercera persona que permite a los jugadores conectar con el personaje que ven y al mismo tiempo mantener un control fluido y completo durante los tiroteos. Bullet time es la habilidad especial característica de Max y ofrece un nuevo nivel de estrategia al multijugador. Cuando este potenciador está activado, el tiempo se ralentiza, permitiendo a los jugadores alcanzar a los enemigos y esquivar las balas. Para resolver el reto de llevar el bullet time al multijugador, solo los jugadores en tu campo visual entrarán en bullet time, dando lugar a intensos y cinematográficos tiroteos. Bullet time es uno de los potenciadores disponibles para los jugadores. Otros serán revelados muy pronto. Guerra de bandos es el modo insignia del multijugador. Presenta una serie de facciones y bandas enfrentadas del modo para un jugador, en constante evolución y con escenarios basados en el modo historia. A medida que los bandos compiten, nuevas líneas argumentales cambian dinámicamente los objetivos, basándose en el resultado de cada ronda. El modo maxesino ofrece a los jugadores la oportunidad de unirse para acabar con los oponentes que encarnan a Max Payne y a su compañero Raúl Pasos. Mata a cualquiera de los dos y asume su identidad. Utiliza tácticas de equipo para mantenerte vivo. Ellos dos están cargados de munición y analgésicos, convirtiendo su eliminación en un reto para el resto de jugadores. Utilizando la perspectiva en tercera persona, combinada con la misma fluidez de movimiento, las ajustadas mecánicas de disparo y el bullet time del modo para un jugador, Max Payne 3 ofrece un gran nivel de inmersión y una enorme cantidad de acción frenética en el multijugador.